Cante, cante ahí por favor, a ver, la actuación, de vuelta, cante. A ver. E, B, C, T, E, A, P, E, T, 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 E, U, P, Q, I, S, T, U, P, I, F, E, F, Y, Z, Y, Z. Ay, por favor. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y se para ahí como que fue un teatro. ¡E-B-C-D-E-R-B-A-I-T-A-R-U-B-U-I-S-T-U-B-C-T-U-S-I-I-C-T-U-S-I-C. ¡Ay de acá. ¡Ay no va E-B-C-T-U-S-I-S-U-B-A-R-U-S-T-U-B-A-R-U-S-T-U-B-A-R-U-S-T-I-S-T-U-B-A-R-U-S-T.